Yo sé que tú estás buena y tú estás toda la vaina pero hay ahí en lo que yo no entiendo, no comprendo. Tú estás buena pero hay un detalle, pelo largo, pero hay un detalle, ojo claro pero hay un detalle, pero hay un detalle pero hay un detalle. Hay un detalle, pelo largo Hay un detalle, ojo claro Pero hay un detalle Que tu eres muy blap blah blah Que Tu eres muy Blap blap blah Que Tu eres tan muy Blap blap Yo lo se que tu estas buena, pero hay Yo lo se que tu estas buena, pero ay yo lo sé que tú estás buena, pero ay 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 me desvelo, tu cuerpo por siempre quiero tenerlo, pero tú suenas más que Michel Tello, 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 más que Michel Tello, 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 que Michel Tello, 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 más que Michel Tello, pero tú suenas más que Michel Tello. Tú estás buena, pero hay un detalle, pelo largo, pero hay un detalle, ojo claro, pero hay un detalle, pero hay un detalle, pero hay un detalle. Tú estás buena, pero hay un detalle, pelo largo, pero hay un detalle, ojo claro, pero Pero hay un detalle, pero hay un detalle, que tú eres muy Que tú eres muy Yo lo sé que tú estás buena, pero ay Yo lo sé que tú estás buena, pero ay Yo lo sé que tú estás buena, pero ay Yo lo sé que tú estás buena pero soy buena. Ay, 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 ay yay. Mami chula, yo lo sé que tú estás buena, como pa' comerte con pan con avena, pa' acararte de amor si decenas. Pero hay un problema, pero hay un problema. Mami chula, yo lo sé que gusta buena, como pa' comerte con pan con avena, pa' agarrarte de amor si decenas, pero hay un problema. Plap, plap. Yo, yo da flow, yah, clásico, El perfeccionista, en los controles DJ Ariel Santo, el menor Raymond Flow, Kenny Flow, YNZ Miguel Castro, el father, Junior, el fuerte Vasquez Dizan, Fortuna Record